La policía de Tlajumulco detuvo a un hombre quien fue identificado como Juan N., de 35 años de edad, luego de que estuviera a punto de provocar un accidente automovilístico tras manejar exceso de velocidad sobre las calles del fraccionamiento Las Villas. Los oficiales le marcaron al alto, pero hizo caso omiso y los amenazó con una pistola, por lo que luego de una corta persecución, fue detenido. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.